No, no intentes de fumarte, no pruebas a incidir Las excusas traeces y diante de ti No, no me mide como antes, no apretes tu da Marelo ricaesu, aruma, maleta No, no me mide como antes, no apretes tu da Marelo ricaesu, aruma, maleta No, no me mide como antes, no me mide como antes Marelo ricaesu, aruma, maleta Marelo ricaesu, aruma, maleta No, no me mide como antes, no me mide como antes No, no me mide como antes, no me mide como antes Estremo, que no espere, que te pele Después de mi veintiséis La paciencia se me ha ido hasta los pies Marelo ricaesu, aruma, maleta Chimilando, chimilando Parabéns a cd ilita, y te va Marelo ricaesu, aruma, maleta Siento que me duele toda mi aquí Adiendo, y que atreverse Paquino que es No me duele con la sona que me hace Ah, si fue de vivir con tanto veneno No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.